Hola a todos, bienvenidos a nuestra tercera semana de clases online. Espero que todos estén bien en casa, manteniendo el distanciamiento social y ayudando a que esta pandemia pase pronto. Hoy vamos a aprender acerca de los adjetivos possessivos. Hoy vamos a aprender acerca de los adjetivos posesivos. Pero, ¿qué es eso? Bueno, vamos a ver estas oraciones. Ella es mi amiga, Alexa. Alexa tiene un hermano. El nombre de su hermano es Daniel. Daniel va a sus clases de la escuela cada día. Daniel va a sus clases de natación todos los días. Their parents go pick him up. Sus padres lo pasan buscando. They have a dog named Bingo. Its color is green. Ellos tienen un perro que se llama Bingo. Su collar es verde. Sometimes we all go out with our friends. A veces todos salimos con nuestros amigos. What's your opinion about them? ¿Cuál es tu opinión acerca de ellos? The words my, her, his, their, its, our, and your are possessive adjectives. Estas palabras resaltadas son adjetivos posesivos. Possessive adjectives are used to show possession or ownership of something. Los adjetivos posesivos se usan para indicar que algo le pertenece a algo o a alguien. While we use them, when we refer to people, it is more in the sense of relationship than ownership. Cuando los usamos para referirnos a personas, es más en el sentido de una relación que de una posesión. The possessive adjectives always come before and out. To show who or what owns it. Los adjetivos posesivos siempre se encuentran antes de un sustantivo. Para indicar a quién o qué le pertenece o con quién tiene relación ese sustantivo. Ahora, vamos a ver cómo se corresponden los possessive adjectives con los subject pronouns. Acá terminemos los subject pronouns y los possessive adjectives. Si estamos utilizando el subject pronoun I, su possessive adjective es my. Si es you, utilizamos your. Si es he, utilizamos his. Si el subject pronoun es she, utilizamos her. Si es it, utilizamos its. Si es we, utilizamos are. Y si utilizamos they como subject pronoun, su possessive adjective es their. The possessive adjectives need to agree with the possessor, not with the thing that is possessed. Los adjetivos posesivos necesitan coincidir en género y número con qué o quién posee, no con el sustantivo que es poseído o pertenece a algo o alguien. Let's see some examples. Vamos a ver unos ejemplos. I have a shirt. Yo tengo una camisa. My shirt is green. Mi camisa es verde. You have a book. Tú tienes un libro. Your book is new. Tu libro es nuevo. He has a pillow. Él tiene una almohada. His pillow is soft. Su almohada es suave. She has a dog. Her dog is small. Ella tiene un perro. Su perro es pequeño. It has a bone. Its bone is old. Tiene un hueso. Su hueso es viejo. We have a bird. Our bird is noisy. Nosotros tenemos un pájaro. Nuestro pájaro es ruidoso. They have a car. Their car is low. Ellos tienen un carro. Su carro es lento. Be careful. Tienen que tener muchísimo cuidado. Nunca deben confundir it's con it's o your con your. Nope. Ya que estos dos últimos en rojo son contractions, mientras que los que están en verde son possessive adjectives. Esto es todo por hoy. A ver. Did you like the class? ¿Te gustó la clase? Did you understand? ¿La entendiste? Do you have any doubts? ¿Aún tienes alguna duda? Let me know in the class comment section on Google Classroom. Déjamelo saber en la sección de los comentarios de la clase en Google Classroom. Bye.